El pata de chucho, el pata de chucho, ahí viene el pata de chucho, el pata de chucho, el pata de chucho ¿Qué va a hacer Jason? No, allá, ¿ah? ¿Qué va a hacer? Aquí ponerlas Por aquí había una lata Ah, va aquí, ve Ahí la puedo poner Ah, miren ahí puso las pepas Jason Las baja a su azar Pero lo que sí llevo bien asada ahorita son mis pepas, ¿verdad? Por el humo del... ¿Cuáles pepas? Las pepas de los ojos Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo algunos inventos Con el Diego Lin Estamos suasando pepas Así como lo oyen Aprovechando el fuego que tenemos Se ocurrió a Gerardín Poder Asar estas semillas Y ya que el comal está Caliente Decidimos Decidimos Colocarlo ahí Ahí, eso, ahí déjalo que agarre fuego Porque eso es buenísimo Porque es Este es el mejor momento Miren, señores Es como hasta el show, ¿verdad? Gerardín Del show Ah, miren Le aconsejo que vaya consiguiendo una piedra pomo ¿Por qué? Para que después pueda... Ah, ya Ya, ya Ya, ya Mano, ¿sabe qué? A Jason me va a tocar Oígale Este es el mejor momento Miren, señores Es como hasta el show, ¿verdad? ¿Ah? El show Sí Y Gerardín Gente, lo que no sabe Jason es que Gerardín no quería que hiciera eso ¿Por qué? ¿Qué pasa con la leche? Lo que pasa es que Según yo La pepa se pone directamente sobre ceniza y brasa Ajá ¿Por qué? Porque, pues, este En el comal Pues hay que hacer una limpiecita de espuesito Pero ahí lo dejo que haga sus inventos Porque lo hacía feliz Pero sí Está bien feliz ¿Qué pasa? Tres doritos después que estás Mira, aquí te quedó Te faltó esperanzito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Pero hasta Lo intenso Así que ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ya no las muevo? ¿Cómo no? ¿Puedes moverlas? Hay más show Así, miren ¡Gracias! Pero miren ¿No sentís que estás en Benijana? Ah, sí Eso te iba a decir ¡Guau! El olor que se siente Es bien peculiar, ¿verdad? Yo creo que ya están No, hasta que termine de ¿Cómo se llama? Se van a quemar Vaya pues Sacada ya Va, quítese Así que ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Qué olor más rico! A mí me encanta El olor de las No, el guayabal está ¡Guau! ¿Sí o no? ¿Ah? Ahí está la otra vez Ahí está la otra vez Hay una que todavía no terminó Pero ahí se van Miren Esta está grande Ajá ¿Ves? Si es, hay que ponerla de nuevo Vamos a ver Tanta La misión imposible Bueno, ya están Y ahora vamos a buscar Una piedra Para ver La ideal Bueno Y ahora vamos a agarrar Una pepa Señor del café ¿Usted va a hacer el café? No, hoy no Ya vamos a ver Si Jason también Las puede sacar enteras ¿Por qué? Porque ya vimos Quienes las sacaban enteras Cuando fuimos allá A la toma Está luchando Para que no me quiebre Ahí está Está mal cocida todavía No Ya estoy Solo que Esto sí le doy aquí Canteado Ya la canteaste Vamos a ver vos Vamos a ver vos Todavía está caliente ¿Qué? Enseñadme Muy bien Jajaja 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 Que en la calle Me llama Y que a un pastechucho Querida abuelita Nada le pasaba El pastechucho El pastechucho